Música Vivimos en un mundo estresado, caotizado y lleno de dolor. Cómo mantener tus manantiales interiores en un mundo que te quita la paz. Cada mañana al salir de tu casa, refuerza esos manantiales interiores para poder anclarte en serenidad. Fíjate que sales al mundo a la calle y muchas veces recibimos a personas tóxicas, a situaciones que nos quitan la paz, que nos agreden. Pon tus ojos siempre en ese corazón que debe mantenerse anclado en serenidad. Llena tus propios manantiales para que tu felicidad dependa de ti mismo y no de que esas expectativas que tienes del mundo sean llenadas o no. No importa las agresiones que recibas del mundo, tú puedes tener la decisión de mantenerte y anclarte en serenidad y en paz. Música Música